Se ven las caras en una final de fútbol mexicano. Lo hicieron en el 2008, ambos llegaban con 31 puntos, pero por diferencia de goles, los guerreros estaban más arriba en la tabla. Estaban como directores técnicos Guzmán y Marcarían, y esta es la historia. La final del Clausura 2021 entre Santos y Cruz Azul será la segunda ocasión que guerreros y cementeros se midan por el título del fútbol mexicano. La primera ocasión fue en 2008, cuando el poderoso Santos de Matías Buoso, Cristian Benítez y Daniel Udueña se midió al Cruz Azul de Sergio Marcarían, que sin saberlo en ese momento, pondría una piedra más en el tormentoso camino de la máquina en finales. Bueno, recuerdo un muy buen torneo por parte de nosotros, bajo las órdenes del profesor Marcarían. Recuerdo una liguilla difícil, dura y la emoción de llegar a la final contra Santos. Del equipo te puedo decir que íbamos un equipo solidario, trabajador, un muy buen grupo humano, en el cual había gente que tenía experiencia ya en el fútbol mexicano, en selecciones nacionales, y que sin duda queríamos ser parte de ese equipo que rompía la racha, que en ese momento eran logrador de 10 años y cachito, de concubación de lograr el campeonato. El primer partido se disputó en el Estadio Azul, una oportunidad de oro para que la máquina se encaminara al título. Es raro, porque era una final, se fue a morir, en pocos espacios, ellos hicieron el gol rápido, se encontraron con un mejor primer tiempo que nosotros, y hubo un clic en el entretiempo, digo, pues ya está contada, no hace falta que lo cuente yo, una pelea en el entretiempo en el vestidor, y como que nos dimos cuenta todos, hicimos un clic y salimos al segundo tiempo mucho mejor, y bueno, ahí se dieron los dos goles que vinieron, uno de Chucho y uno de Fer, que nos dieron, la verdad, aire para llegar a Torreón. Cruz Azul dejó ir la oportunidad de llevarse ventaja al partido de vuelta en el antiguo Estadio Corona, que fue un volcán en erupción aquel 1 de junio de 2008. Yo, sin menospreciar el Corona nuevo, el Corona viejo era algo espectacular, el calor fue una pasada muy importante, hacía creo que 40 grados, y la sensación térmica dentro del estadio era de 44, creo, una locura, pero la gente estaba contenta, estaba ansiosa, hacía 6, 7 años, del 2001, que no ganaba sin título, fue algo espectacular, la verdad, uno de los mejores días de mi vida. En el duelo de vuelta, Santos marcó de nueva cuenta, y aunque Cruz Azul descontó, el asfixiante calor de la comarca terminó por fundir a la máquina. El rival tenía jugadores muy desequilibrantes, lo de Chucho Benítez en esas dos finales fue brutalmente desequilibrante, fue para mí quien marcó las diferencias, y el aporte de Ludueña, con una creación que también significó para nosotros un dolor de cabeza en el gol que nos hacen en el segundo partido. Pero definitivamente nosotros perdimos el título en el partido de ida, no pudimos controlar a Chucho Benítez, que jugó un magnífico partido, y fue el que marcó la diferencia. Al final de cuentas nos faltó eso, poder anotar más goles, y bueno, ahí está el resultado, desgraciadamente no pudimos con ese equipo de Santos, pero en merecer, pienso que sí, por todo lo que hicimos en el torneo. Santos aquella tarde logró su tercer título de liga, mientras que Cruz Azul dio un paso más en el viacrucis que ha vivido en las finales del fútbol mexicano. Sí, sí nos hubiera encantado poder regalarle a la afición de Cruz Azul, al profesor Macariana, a la institución, un título, y creo que demostramos en la cancha que lo queríamos, desafortunadamente esas desintenciones en la ida y las circunstancias de la vuelta no lo permitieron, perdóname, pero creo que tuvimos la... O sea, sí teníamos en mente no ser ese equipo que rompiera esa racha que en ese momento era de 10 años y tracción, en las cuales Cruz Azul no hubiese sido campeón. Para mí lo máximo dentro de la carrera, salir campeón, o sea, en conjunto es lo máximo. Yo hablando, ese equipo tendría que haber sido un equipo de época, pero le faltaron títulos, o sea, nos faltaron consolidar ciertas cosas a ese conjunto, pero sí, como te dije antes, es de los mejores en el que estuve. Cruz Azul y Santos vuelven a verse las caras en una final que promete ser una nueva guerra en el terreno de juego. Santos Laguna es ligero favorito en las apuestas para ganar la final de ida del Guardianes 2021 de la Liga MX. El resultado menos esperado es el triunfo del Cruz Azul en Torreón. Bien, estamos con Jared Borghetti y Mauricio Ibai para platicar precisamente de la final después de todo lo que hemos escuchado a lo largo de la semana. No le creo tanto a las apuestas, pienso que la máquina sigue siendo favorito, pero para ello están con nosotros Jared y Mauricio. Voy a comenzar con el símbolo del Santos Laguna con Jared Borghetti. Jared, buenas noches. ¿Qué tiene el Santos que lo hace tan peligroso para Cruz Azul? Es un equipo que se le suele indigestar a la máquina. Hola, ¿cómo está Jorge Eduardo? Un fuerte abrazo. Buenas noches. Wow, nos acabamos de ver. ¿Qué es lo que tiene? Tiene una mentalidad y un trabajo en el día a día con Almada de ir hacia el frente. Algo que pocos equipos en México lo tienen. El otro equipo que lo tenía, bueno, que lo tiene también, es el que acaba de vencer, el Puebla. Dos equipos que en cuanto agarran el balón, pum, hacia adelante. Sus laterales, Omar Campos y Orrantia, son jugadores que comienzan su carrera siendo jugadores volantes, con una buena velocidad, con mucho encare, y son los primeros que comienzan con este ataque. Después le sigue un Gorriarán, que también tiene mucha idea y vuelta. Los de adelante, que son Preciado y Otero, también siendo muy frontales. Valdés, que es el que le da la pausa, y el Mudo Aguirre, que es el que anda por todas partes en la parte de arriba. Eso es lo que tiene el equipo de Santos. Y sale cualquiera de ellos y quien entra, entra sobre la misma tónica, de agarrar el balón e ir hacia el frente. Y eso incomoda, incomoda bastante porque también lo utilizan para defender. Están en la parte desde que sale el portero, defendiendo y con un pressing bastante alto y muy fuerte. Termina cansando y hay veces que el equipo termina teniendo problemas con eso, porque jugar a tanta velocidad pierdes precisión. Pero ya cuando lo haces tan seguido y en el día a día, aprendes a jugar con esto. Y hay muchos equipos que les incomoda. Y seguramente Cruz Azul será uno de ellos. Sí, sí lo dices bien. Verticalidad, vértigo, gol. Y además suelen explotar muy bien su condición de local. Mauricio, buenas noches. Cruz Azul defiende. Y se me perdió. Perdón, me faltó decir algo también, Eduard. Lo de Acevedo, que creo que ha sido la gran revelación de este torneo. Claro, claro. Es un portero que ha sido seguro, que cometió un error contra Monterrey, pero después del error tú lo viste y seguía entero. Entonces te das cuenta que en la parte de atrás tienes a alguien que te da seguridad, independientemente que puede cometer error como muchos, pero que la personalidad no la pierde. Sí, sí, es cierto. Un líder, un joven con elasticidad impresionante en el arco. A ver, Mauricio, Cruz Azul defiende bien. En términos generales juega un fútbol parejo, con equilibrio, con mucho balance. Pues ya nos demostró todo el torneo lo que puede hacer. Siguen siendo, creo yo, los favoritos, pero la psicosis, pues no va a terminar hasta que alcen la copa, Mauricio. Sí, esa es una realidad, Jorge Eduardo. Buenas noches y fuerte abrazo para todos. Sobre todo por lo que ha vivido Cruz Azul a lo largo de los últimos años, a lo largo de tantas y tantas finales y todo lo que le ha sucedido a este equipo. A diferencia de otras épocas, a diferencia de otras finales, en esta ocasión veo a un Cruz Azul maduro, a un Cruz Azul sólido, unido, que ha sido bien blindado, por lo menos así lo percibo, a la distancia. El grupo de futbolistas está bien blindado, bien protegido por su cuerpo técnico y por su directiva. En esto tienen que ver mucho Álvaro Dávila, Jaime Ordiales, Juan Reynoso y sus auxiliares, que me parece han alejado a los futbolistas de todos los cuestionamientos y de algunas críticas y sobre todo de todo lo que hablamos desde este lado de la trinchera acerca de esos famosos fantasmas. Los que se la deben de creer son ellos y me parece que están a 180 minutos de lograr lo que hace años no han podido obtener. Sí, 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 uno está al margen evidentemente del vestidor, pero de este lado nos toca evidentemente recordar lo que sucede en la historia. Jared, ¿cuánto pesará precisamente la historia, los fracasos, la presión para Cruz Azul, sobre todo el día de mañana en Torreón, en donde se pudiera definir esta final? Espero que nada, Eduardo, espero que nada. Y que esa parte la sepa alejar bien Reynoso de los jugadores, porque qué es lo que les puede pesar o qué es lo que tienen que cargar estos jugadores lo que hicieron en la semifinal pasada contra Pumas. Es así, que la dejaron ir y que ellos son responsables junto con el cuerpo técnico pasado. Pero el 90 por ciento de estos jugadores estuvo en esa semifinal y dejaron ir una ventaja. De esas se tienen que sentir responsables y de esas tienen que agarrarse para hacer que esta final sea como una revancha para ellos y quieran sanar esa herida que tienen. Las otras finales perdidas son de los equipos anteriores, de otros planteles, que no tienen nada que ver ellos. Así es que lo debe de meter muy en la cabeza Reynoso para hacer que este tipo de situaciones es que desafortunadamente siempre se hablan y que a veces hay jugadores que son débiles mentalmente y les termina afectando. Sí, y la historia más reciente con respecto a la máquina puede provocar que el día de mañana tengan un planteamiento quizás conservador ante el Santos para evitar un resultado por ahí abierto que complique la vuelta en la final final. A ver, Mauricio, ¿qué tipo de partido esperas para el día de mañana? ¿Trabado, táctico, estratégico o esperas una serie de muchos goles? No, yo espero una serie más allá del partido de ida, espero una serie muy pareja, muy pareja entre Cruz Azul y Santos. Para mañana creo que Santos puede sacar ventaja, mínima pero ventaja. Creo que Cruz Azul va a repetir lo que hizo en el partido de ida ante el conjunto del Pachuca y que lo mismo intentó en el partido de ida ante Toluca, esperar en su propio campo, ser muy ordenado en primer tercio de cancha, muy compacto, hasta con dos líneas en esa zona del campo para que no les hagan daño y en alguna transición poder encontrar ese gol que los trae. Y a Santos, me parece que Santos sabe jugar de una manera y no tiene por qué cambiarlo, lo cambió en el segundo tiempo contra Puebla por la ventaja que ya tenía del partido de ida, pero yo me imagino un Santos con vértigo, un Santos atrevido, un Santos que va a buscar el área rival en todo momento. Veo una serie pareja, ligeramente, por lo menos en el papel y a horas previas de lo que será este compromiso, ligeramente favorito a Cruz Azul. Sí, 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 no hay duda de ello, pero pues tiene que ser el mismo Cruz Azul, digo sin dar ventajas, pero cambió contra Toluca y se llevó la derrota a la cancha del Estadio Azteca. Un abrazo compañeros, Mauricio Ibai y Jared Borghetti, nosotros continuamos en SportsCenter. Vamos a revisar cómo está la probabilidad de ser campeón de liga, así están los porcentajes, ya lo decíamos, Cruz Azul es favorito, ligeramente, pero es favorito, 55-45. Adres Brewers, Eric Lauer fue adquirido por los Brewers.